Entre el 20 y el 29 de octubre, el Consejo Municipal de Sonsón realizó un nuevo periodo de sesiones extraordinarias. Para este periodo de sesiones fueron presentados por el Ejecutivo cinco proyectos de acuerdo, de los cuales aprobaron dos, aplazaron uno y negaron los otros dos. Fue aprobado un proyecto de acuerdo que se presentó para reformar un artículo de reglamento interno del Consejo. Se aprobó también un proyecto de acuerdo donde venía para dos vigencias futuras, porque tenemos de conocimiento que el 10 de noviembre empieza la Ley de Garantías, entonces estos proyectos se presentan siempre en extraordinarios por la premura del tiempo. El proyecto que fue aplazado en comisión es el proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan facultades al alcalde municipal para ejercer pro-témpore funciones propias del Consejo Municipal para adelantar el proceso de reestructuración y modernización de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana de la Administración Municipal. Los dos proyectos que fueron negados fue por medio del cual se conceden autorizaciones al alcalde municipal para el desarrollo de proyectos de interés público contenido en el Plan Municipal de Desarrollo. También fue negado por medio del cual se determina la autoridad competente para declarar las condiciones de urgencia en el municipio de Asunción, Antioquia. Es de aclararle a la comunidad que nosotros en ningún momento cuando negamos un proyecto queremos entorpecer el buen progreso de nuestro municipio, sino que queremos que las cosas se den bien en beneficio de todos. Eran unas autorizaciones amplias que se le daban al señor alcalde y el Consejo Municipal en comisiones decide que se deben de presentar los proyectos más puntuales. Es por eso que hago la claridad que no es que queramos entorpecer el progreso de Asunción, sino que queremos como Consejo Municipal y de acuerdo a unas funciones que tenemos como concejales de que las cosas se hagan bien y que las cosas sean bien presentadas para poder darle un feliz término y así también buscar el progreso de Asunción. En cuanto al último periodo de sesiones ordinarias del presente año, este fue instalado desde el pasado miércoles primero de noviembre. Lo primordial en este mes es el presupuesto. Este mes es que el Consejo Municipal apruebe el presupuesto y obviamente los proyectos que bien tenga el alcalde de presentar, teniendo en cuenta que viene la ley de garantías y empieza el 11 de noviembre la ley de garantías. Entonces es lo que estamos esperando, que nos raíquen los proyectos y instalamos el primero y vamos del primero al 10 de noviembre y del 23 al 30. Desde el Consejo Municipal se reitera la invitación a la comunidad sonsoneña a participar de estas sesiones de una forma presencial en el recinto de la corporación o seguirlas en vivo y en directo a través de su página de Facebook Consejo Municipal Sonsón.